En esta oportunidad tenemos con nosotros al gerente de sustentabilidad de la empresa Procter & Gamble Latinoamérica, quien nos va a mostrar ahí cuál es el caso de su empresa con respecto a este tema. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien. Bienvenido. Muchas gracias por su tiempo hoy día, por asistir a esta charla. Yo les voy a contar un poco el tema de la sustentabilidad en Procter, específicamente más en el ámbito de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Y el título de Usimos Sustentabilidad, la nueva forma de hacer empresa. Y espero, a través de la presentación, mostrarles precisamente eso. ¿Cómo está cambiando la manera de hacer empresa? Y cómo las empresas hoy día, y el caso específico de Procter & Gamble, se están adaptando a los requerimientos y a la realidad de un mercado, de unos consumidores, de unas comunidades, que son distintas hoy día de lo que eran hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Y cómo las empresas nos estamos adaptando. Y se lo voy a mostrar, obviamente, a través del caso de nuestra empresa de Procter & Gamble. Yo llevo casi 14 años trabajando en Procter & Gamble. Estoy fascinado en esta empresa, la verdad que es una empresa maravillosa, que me ha permitido hacer un montón de cosas. Yo estoy a cargo de todo lo que es el tema de responsabilidad social para Procter en América Latina. Me toca trabajar con los diferentes países, coordinando todo lo que se hace en materia de inversión social en la comunidad, que es algo que a mí me apasiona, me encanta. Y por eso que cada vez que me piden hablar, yo hablo de esto. Porque esto es lo que me gusta hacer, lo que me gusta contar, que es lo que hace Procter. Así que les tengo esta presentación. Es una presentación, espero, entretenida. Vamos a hacer una demostración en vivo de un producto que es bien interesante, que es parte de nuestro esfuerzo de responsabilidad social. Y les quiero pedir que las preguntas que tengan, las hagan. Todas las preguntas que quieran, en el minuto que quieran. A mí no me importa que me interrumpan todas las veces que quieran. Todas las preguntas son bienvenidas. Y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarlas de la mejor manera. Así que, por favor, levantan la mano cualquier pregunta que tengan. ¿Ok? Dale. Mi nombre es Germán Saenz. Gerente de Responsabilidad Social Procter Latinoamérica. ¿Ok? Bueno, voy a partir hablándole un poco acerca de Procter, ¿no? Para ponernos a todos en perspectiva de qué estamos hablando cuando hablamos de esta empresa. Quizá a ustedes les suena, pero seguramente no conocen toda su dimensión o no la conocen bien en detalle. Procter & Gamble es una empresa bastante grande a nivel mundial. Es una empresa multinacional. Tiene sede en Estados Unidos, en Cincinnati, en el estado de Ohio. Tiene ventas globales por alrededor de 84 mil millones de dólares. ¿Ya? Es una cifra bastante alta. Somos una de las empresas más grandes. De hecho, somos la empresa de consumo masivo más grande del mundo en términos de ventas. Tenemos 300 marcas alrededor del mundo. 300 diferentes marcas. Y esas marcas son lo que en realidad el público conoce de nosotros. Muchas veces la gente no conoce mucho de Procter & Gamble. Pero sí conocen nuestras marcas. Y yo me atrevo a afirmar, y vamos a hacer después la prueba, que en todas sus casas, en todas, hay un producto de Procter & Gamble hoy día. Te lo garantizo. Tenemos operaciones directas en 75 países. Eso significa oficinas, donde tenemos personal nuestro. Tenemos 120 mil más o menos personas alrededor del mundo en estos 75 países, entre plantas y oficinas. Estamos en el resto de los países a través de distribuidores. Distribuidores que distribuyen nuestros productos, pero que no son, digamos, personal nuestro directamente. Y a través de ellos llegamos prácticamente a todo el mundo. Y estas son nuestras marcas. Las marcas por las que somos conocidos y famosos. Esta es alguna de nuestras marcas. En particular son las marcas que venden más de mil millones de dólares al año. Es lo que nosotros llamamos nuestras Billion Dollar Brands. ¿Ya? Estas marcas sobrepasan los mil millones de dólares al año, que es una barrera bastante significativa. ¿No es cierto? Hay muchas empresas que, como empresas totales, no venden mil millones de dólares. Bueno, estas marcas individuales, que son todas de Procter, cada una vende sobre mil millones de dólares al año. Muchas de ellas venden bastante más. De hecho, Pampers, que es nuestra marca principal, vende alrededor de 10 mil millones de dólares al año, a nivel global. Y aquí hay marcas que son bien conocidas, ¿no? Y yo esperaría que conocieran varias. No todas, porque hay algunas que no están en Chile y que están solamente en algunos mercados, algunas en Estados Unidos, otras en Europa, etc. Pero, por ejemplo, Pampers, por ejemplo, Oral-B, Pantene, Ariel, Tide, que en Latinoamérica es Hace, que si ustedes ven es exactamente lo mismo, Always, las toallas femeninas, Brown, Duracell, Dawn en la balosa, Gillette, Hand Shoulders, Pringles, que es una marca que acabamos de vender, Old Spice, y muchas otras marcas. Entonces yo les decía, yo estoy seguro que en todas sus casas alguien puede levantar la mano y decir, en mi casa no hay ninguna, ninguna de estas marcas. Ninguna. Ni una Gillette, ni una pila de Uracel, nada. Bueno, felicitémoslo, porque yo, es primera vez que me pasa esto, que encuentro a alguien que no tiene ninguna de estas marcas. Te voy a pedir tu nombre después para mandarte una muestra. No, pero, de verdad, en general llegamos a muchos hogares, ¿no? Llegamos a muchos, muchos hogares, y efectivamente lo que hacemos con nuestros productos, con nuestras marcas, es mejorar la vida. Son marcas conocidas, marcas que buscan mejorar la vida de los consumidores. Tenemos una marca bastante más desconocida, yo estoy seguro que nadie aquí la conoce, que es esta marca, este producto. Y este producto es un sobrecito, un sachet, que tiene un polvo adentro, cuatro gramos de un polvo, que es un producto bien especial, y que yo lo traje, porque quise mostrarles en vivo y en directo cómo funciona. Es un purificador de agua, y es parte de nuestro programa de responsabilidad social. Y voy a necesitar un voluntario o voluntaria, vigoroso, porque va a tener que hacer algo de ejercicio físico. ¿Quiere alguien, por favor, pasar adelante a ayudarme con la demostración? Dale. ¿Cómo te llamas ahí? Sebastián. Sebastián. Débole un aplauso a Sebastián, por favor. Grande, Sebastián. Yo voy a dejar aquí, en este vasito, una muestra de agua. ¿Alguien quiere tomar de esta agua? ¿No? ¿De verdad? ¿Sebastián? ¿No? ¿No dan ganas, no es cierto? No. No sé si alcanzan a verla bien, pero está bastante turbia. ¿Ya? Yo voy a dejar una muestra de esta agua aquí, para que después comparemos cómo quedó una vez que la hayamos purificado. Y lo que vamos a hacer es purificar el agua. Este sobre purifica 10 litros de agua. ¿Ya? Aquí no hay 10 litros, hay mucho menos de 10 litros. Por lo tanto, yo no voy a ocupar todo el contenido del sobre porque sería un exceso. Entonces voy a cortar el sobre y voy a echarle una partecita. Yo voy a calcularme a menos, un poquito menos de la mitad o algo así. Vamos a ponerle un poco más, por si acaso, porque después yo me voy a tomar esta agua. Yo agradezco la organización que me tenía aquí un agua embotellada. Muchas gracias, pero yo me voy a tomar mi propia agua una vez que la purifique al final de esta charla. Y los que quieran tomar conmigo son bienvenidos. Pero para asegurarnos entonces vamos a echarle una buena cantidad de purificador. Y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es revolver. ¿Ya? Revolver si se hastean con ganas. Con ganas me refiero a que tiene que formarse así como un remolino. ¿Ya? Así, no. Revolver con ganas, que se forme así el remolino, sí. Por cuatro horas. Cinco minutos. ¿Ya? Yo por mientras voy a seguir hablando, pesquenme a mí, no hace hastear. Por eso dije que tenía que ser vigoroso. Si te cansáis, te hayas reemplazado por otro. ¿Ya? Pero cinco minutos, yo te digo hasta cuándo. ¿Ya? Alguien que tome la hora, yo mismo aquí voy a... Listo. Vamos a seguir entonces. Yo les voy a pasar, con de vuelta, unas pocas muestras del producto para que le echen una mirada a los que quieran y lo vayan pasando. ¿Me lo devuelven si es pues? ¿Tomaste? Ah. Pásalo para allá. Ya. Seguimos entonces. Voy a seguir hablando entonces de nuestras marcas. Nosotros estamos enfocados obviamente en el consumidor. Y tenemos una frase, que más que una frase es una creencia y casi diría una religión, que es que el consumidor es nuestro jefe. Nuestro jefe no es el tipo que está por arriba mío en la jerarquía, ¿no? Nuestro jefe es la persona que compra nuestro producto. Y todos nos desvivimos por satisfacer las necesidades de esta persona y buscamos entenderlo, detectar sus necesidades y proveerle los productos que mejoren su vida. Y lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Mejorar la vida. Nuestros productos, nosotros sabemos que no son productos que sean muy importantes, digamos. O sea, tenemos claro que un pañal, un shampoo, un detergente, no le damos mucha importancia. Es algo que hacemos en el día a día. Nos lavamos el pelo, nos lavamos los dientes, le ponemos pila, un MP3 o lo que sea, lavamos la ropa. Son cosas que hacemos en forma muy cotidiana y no le dedicamos mucho pensamiento. Pero nuestra apuesta es que ese acto cotidiano, ese acto del día a día, sea un poco mejor gracias a nuestros productos. Que esa persona que tiene caspa y no le gusta tener caspa, ocupe, que se le note menos o se le reduzca la caspa y ande un poco más contento. Esa persona que se tuvo que afeitar en la mañana, que quede bien afeitado y que la afeitada sea una cosa agradable y que sea un poquito mejor ese momento. Ese poquito mejor, mejorar un poco los momentos del día a día es lo que nosotros buscamos con los consumidores de todo el mundo y llegamos cada día alrededor de 4.600 millones de personas. Alrededor de 4.600 millones de personas alrededor del mundo utilizan nuestros productos y mejoramos su vida. ¿Ya? Con lo cual tenemos un alcance como ustedes pueden ver bastante grande. O sea, llegamos a más de 2 tercios de la población mundial con nuestros productos. Y vamos a ver un video que les cuento un poco más a qué nos referimos con esto de mejorar las vías. ¿Cómo va, Sebastián? Muy bien. Para nosotros todo es sobre las personas y sobre aquello que las motiva. ¿Cómo ayudarlo a él a tener un sueño reparador y ayudar a sus perros a vivir hasta alcanzar la vejez? Ella se sentirá más bella, él se sentirá más seguro, ella se sentirá mejor. En pequeños pero significativos momentos cada una de estas vidas es un poco mejor gracias a cada uno de nosotros. A lo mejor tú haces el detergente que ayuda a ahorrar energía. O mercadeas el champú que la hace brillar en la foto de su clase. En P&G ya sea que hacemos algo, gerenciamos algo o movemos algo, nosotros tocamos vidas, millones de ellas, todos los días. Y todos los días tenemos la oportunidad de mejorar la vida. Porque si cada uno de nosotros ve la manera de hacerlo mejor o más fácil para alguien, podemos hacer que suceda. Incluso la idea más pequeña puede construir un mundo mejor hoy y mañana. Ya sea un poderoso limpiador, una sonrisa más sana, un absorbente más rápido, un look más fresco, una manera diferente de limpiar, un trago de agua limpia por primera vez. Sabemos que las cosas simples pueden hacer grandes diferencias. Es así como cada uno de nosotros aquí en P&G todos los días tiene el potencial de tocar y mejorar más vidas. ¿Cómo piensas tú mejorar la vida de alguien hoy? A eso nos referimos cuando hablamos de mejorar la vida. Bien, bien. Sigue nomás, sigue nomás. Un minutito más. Un minuto más. Paso esta slide y listo. Les contaba que somos una empresa global. Tenemos 175 años en el mundo. Nuestra empresa nació en 1837 y empezó, digamos, luego de sus primeros años a expandirse por el mundo. Hoy día, como les contaba, tenemos presencia en muchos países. Y en Chile, específicamente, estamos presentes hace 29 años. A Chile llegamos a través de la compra de un laboratorio nacional que se llama Laboratorio GECA y a través de la compra de ese laboratorio y sus productos empezamos también a traer los productos nuestros. Empezamos con los champús, los pañales, etcétera, los detergentes y así fuimos completando el menú de productos que hoy día ofrecemos en el mercado. Y aquí hay algunos, digamos, imágenes de lo que ha sido nuestra historia mejorando la vida en Chile, ¿no? Los primeros años, como les decía, nos enfocamos en los champús. Reconocen a este personaje, ¿no? Cristian de la Fuente cuando estaba bastante más joven y menos famoso de lo que era ahora. También los más experimentados se acordarán de unas campañas de Head & Chulers con... ¿se acuerdan con quién, no? Alguna campaña así antigua de Head & Chulers que siempre salen personas famosas. Alguien, ya que ustedes son muy jóvenes, pero alguien vio Chips, Patrulla Motorizada, ¿se acuerda de Ponch? El Teniente Poncharello también salía en nuestra campaña de Head & Chulers, un clásico, ¿no es cierto? Ahí alguien se acuerda. Bueno, hemos estado presentes digamos en la publicidad y en el mercado nacional por mucho tiempo. El lanzamiento de los pañales también fue un hit muy importante. El conejito, ¿no es cierto? de Duracell, es un personaje súper conocido, ¿no es cierto? que nos acompaña. Toda la campaña de hace, hace, lo hace, que hoy día es un dicho que mucha gente lo dice, ¿no es cierto? Gillette, que prácticamente es el nombre genérico de toda una categoría. Todos estos son productos nuestros que están presentes en el día a día de los consumidores, del público chileno y que muestran también cómo hacemos esto de mejorar la vida de los consumidores. Y ese es nuestro negocio. Sebastián, ¿estamos listos? Yo creo, muchas gracias. Un aplauso de nuevo para Sebastián, por favor. Déjanos más. Sebastián estuvo revolviendo todo este rato y yo les voy a mostrar no sé si pueden ver bien, pero fíjense lo que está pasando. Los que están más adelante pueden contarles quizás a los que están atrás y no ven tanto qué es lo que está pasando. Se separó el agua. ¿Qué es lo que está juntándose acá abajo? Como la tierra, ¿no? Lo que está pasando es que se formaron unas especies de grumos, ¿ya? Flóculos se llaman. Y lo que hizo el purificador es que el purificador actúa como un, por así decirlo, como un imán de toda la mugre. Y entonces atrae todas las partículas que no sean propias del agua pura, ¿no es cierto? Y las consolida, las aglomera. Y eso entonces va a decantar. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar un minutito que decante, vamos a filtrarlo porque hay que filtrarlo. Y simplemente luego lo vamos a dejar que reposar porque hay que dejarla reposar un ratito y nos vamos a poder tomar el agua. Entonces, vamos a dejarla así un minuto, quedó muy bien revuelta, se nota porque se formaron los glóbulos, los flóculos, así que muchas gracias a ti nuevamente por la colaboración. ¿Qué tenía el agua? El agua tenía, era agua de la llave con tierra. Se puede hacer el purificador y les voy a contar más al final de la charla, pero se puede usar con cualquier tipo de agua tomada de cualquier fuente, digamos, salvo, por ejemplo, agua de mar, no la de Saliniza. Y obviamente yo no sacaría agua de un water, ¿no es cierto? Porque esa agua está demasiado contaminada. Pero agua del Mapocho, hemos tomado agua del Mapocho purificada con este producto. Agua de cualquier río, lago, en muchos países el agua, digamos, es un acceso, digamos, la gente no tiene acceso al agua y hay una vertiente, un río, un lago donde los animales beben y no solamente beben sino que devuelven todo lo que beben y la gente saca agua de ahí. En todos esos casos se puede usar este purificador. Pero ya les voy a hablar un poco más del purificador. Les pido que, si tienen preguntas, el purificador la dejemos para el final porque quiero ir adelantando. ¿Era el purificador la pregunta? La hacemos al final. Entonces, vamos a seguir y vamos ya a entrar en materia. Ya les conté un poco de qué se trata nuestra empresa, cuál es nuestro negocio y cuál es nuestro qué hacer. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno en materia en lo que es el tema de sustentabilidad en nuestra empresa. Nosotros definimos la sustentabilidad de una manera amplia. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra definición? Nosotros decimos un negocio sustentable es un negocio en que el consumidor no tiene que escoger entre sustentabilidad y sus necesidades de valor y calidad. Esto es súper importante porque define la esencia de cómo nosotros, una empresa de consumo masivo, entendemos el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social. ¿Y por qué es esto? Porque hoy día hay productos en el mercado que se dicen ecológicos, ¿no es cierto? O amigables con el medio ambiente, ponganle el apellido que quieran, pero son productos que dicen ser amigables con el medio ambiente. Hay muchos de esos productos. En general, en general, muchos de esos productos tienen un pero. Por ejemplo, y no quiero, digamos, hablar mal de ningún producto, de ningún, menos de un competidor, pero, por ejemplo, las ampolletas famosas de bajo consumo. ¿Ya? Una maravilla porque consumen menos, pero son mucho más caras, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ser amigable con el medio ambiente en ese rubro, por ejemplo, tengo que estar dispuesto a pagar más. Y no cualquiera está dispuesto a pagar más. ¿Qué pasa con, no sé, los pañales? A nosotros nos enrostran que los pañales contaminan, no sé qué historia, y hay gente que ha salido ahora a vender los famosos pañales de tela que antes usaban y sus abuelitas usaban. Fantástico, quizás no generan los mismos desechos que generan los pañales de chavos. Tienen otro problema grande que es la huella de carbono que es lavarlos, digamos, porque hay que lavarlos y con agua caliente y bien caliente y por harto rato. Entonces, tienen otro impacto ambiental bastante grande, pero ni siquiera me vamos a meter en eso. El tema es, tienen, son una joda, o sea, hay que lavar esas cuestiones y lavarlo no es nada fácil. Pregúntenle a sus abuelitas a las que les tocó cómo era lavar los pañales y de verdad que era una cosa bastante desagradable, bastante trabajosa, por lo tanto, requería un sacrificio. Y entonces, si hoy día un consumidor quiere usar esos pañales porque tiene un compromiso con el medio ambiente, lo va a basar, pero va a tener que hacer un sacrificio. ¿Ok? Y está bien que así sea y nosotros no nos oponemos a que haya ese tipo de producto y está muy bien. No es nuestro negocio. Nuestro negocio es que nuestros productos que apuntan a un grupo amplio de consumidores no es un nicho, sino que toda la población sean más sustentables. Y les voy a contar cómo estamos haciendo más sustentables nuestros productos de manera que el consumidor no tenga que hacer esa lección de decir, pucha, yo quiero un producto bueno para el medio ambiente, pero no quiero tener que pagar más, o joderme la día o estar dispuesto a que el detergente lave menos o lo que sea por ser verde, digamos, por ser ecológico, por ser amigable con el medio ambiente. Yo no quiero tener que hacer esa lección. Yo quiero que, además de el valor, la calidad, la satisfacción que me reporte el producto, además sea un producto amigable con el medio ambiente. No quiero tener que elegir entre una cosa y otra. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nuestro negocio está en el consumo masivo, en llegar a mucha gente. Por lo tanto, no somos una empresa de nicho en que hoy día hay consumidores dispuestos a comprar un producto y a joderse la vida, digamos, por un producto que es amigo o más amigable con el medio ambiente. Y está bien. Pero la mayoría de los consumidores, a pesar de lo que dicen, no lo hacen. Porque si yo les hago una encuesta y yo les dijera ¿usted compraría un producto que fuera amigable con el medio ambiente? Todos me dicen que sí. Seguro, ¿no es cierto? Pero a la hora de los que hubo, a la hora de estar ahí en la góndola, la gente no lo hace. Y nosotros lo tenemos súper medido y súper comprobado. El 80% de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque le significa un sacrificio. Un sacrificio en su bolsillo, un sacrificio en su vida personal, en su tiempo, en lo que sea. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa muy distinta es hacerlo. Y la gente está súper comprobada, no lo hace. Entonces, lo que nosotros apuntamos es que esa gran masa de gente que no está dispuesta a hacer un sacrificio, esté consumiendo productos más amigables con el medio ambiente y que tenga un impacto positivo en la comunidad y en el medio ambiente a través de las mejoras que nosotros hacemos. Y eso, a eso apuntamos. Y entonces, esto tiene que ver con la responsabilidad social y también con la responsabilidad ambiental. Pero no tiene que ver con que el consumidor tenga que elegir, como dice ahí, que tenga que escoger, sino que reciba las dos cosas. Tenemos tres estrategias para hacer esto. La primera estrategia tiene que ver con nuestros productos, la segunda con nuestras operaciones y la tercera con nuestra responsabilidad social. Y yo les voy a entonces a contar ahora en detalle qué es lo que hacemos en cada uno de estos tres estrategias para mejorar y para efectivamente darle al consumidor la opción de ser más amigable con el medio ambiente. Lo que voy a hacer ahora, y ya reposó esto y decantó bien, es que voy a hacer la segunda parte de la demostración que consiste en filtrar. Esto es toalla nova. En realidad, no es toalla nova, sino que es toalla bounty, que es la toalla de Procter & Gamble. No está presente en Chile, está presente solamente en algunos mercados en general, en Norteamérica, en Europa. Pero yo conseguí unas pocas unidades para hacer mi demostración. La traje porque es especialmente resistente y es muy buena. Pero en realidad, lo único que necesitamos hacer es tener cualquier paño que no tenga hoyo ni nada, porque lo único que hacer va a ser ponerlo acá y filtrar. Entonces, a través de los poros de esta toalla va a pasar el agua, pero va a quedar aquí contenido cualquier resto de estos grumos que todavía andan flotando. Entonces, para asegurarme que en el agua que tomemos no quede nada, voy a hacer ese filtrado. Entonces, voy a... Tengo que hacerlo con cuidado porque aquí generalmente chorro y dejo la escoba donde me invitan, pero... no sé si alcanzan a ver o la toalla les tapa, pero está cayendo el agua dentro del vasito, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar después acá cómo están quedando un poco de los restos de los grumos estos, de los flóculos que están quedando en la toalla no va. Obviamente, cuando uno ocupa esto, filtra el agua completa, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo la demostración y para no demorarme tanto voy a hacerlo con este poquito de agua no va. Pero entonces, voy a sacar el elástico, saco la toalla no va y aquí no se alcanza a ver porque quedó muy poco y eso significa que estaba muy bien batida el agua, así que no... ¿te pasaste ese tiempo? Pero quedaron unos pocos grumos ahí que son los que hay que desecharnos, ¿cierto? Y esta agua que quedó aquí y miren la comparación, no sé si alcanzan a ver la diferencia de color, esta agua ya está completamente pura y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar 20 minutos, un poco más, para que actúe el cloro. Este producto, además de agrumar toda la mugre, tiene un poco de cloro y lo que hace el cloro es eliminar todo lo que no se fue en el resto del proceso y para que el cloro actúe hay que esperar 20 minutos. Entonces, en total, el proceso demora alrededor de media hora, 5 minutos revolviendo, 5 minutos que decante, se filtra, se espera 20 minutos y el agua ya se puede tomar. Es algo que se puede hacer súper fácil en cualquier casa, no se necesita ningún tipo de energía, no hay que calentar, no hay que hervir el agua, etcétera, etcétera y queda bueno. La maravilla no se vende, se regala y ya les voy a contar un poco más de esto. Pero es muy barato de producir, o sea, si yo te dijera cuál es el costo de producción, es bajísimo, son alrededor de más o menos 2 centavos de dólar por sobre. 10 pesos, más o menos. Seguimos entonces. Las tres estrategias, ¿ok? Voy a empezar por la primera estrategia que es la estrategia de productos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos mejorar el perfil ambiental de nuestros productos a través de la innovación. ¿Para qué buscamos esto? Para que, como les decía antes, el consumidor pueda seguir consumiendo sus productos, que reciba esta misma proposición de valor, de calidad, de satisfacción de sus necesidades de una manera que sea cada vez más amigable con el medio ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Reduciendo la huella ambiental de nuestros productos. O sea, que consuman menos agua, que ocupen menos energía, que generen menos desechos. Entonces, ejemplos concretos. Los pañales, por ejemplo, que yo les mencionaba al principio. Pañales desechables efectivamente generan un desecho y nadie lo podría negar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para mejorar el perfil ambiental de ese producto? Es que, progresivamente, en el tiempo, hemos ido reduciendo la cantidad de materiales y el peso del pañal. Si ustedes comparan un pañal de hace 30 años con un pañal de hoy día, el pañal de hoy día absorbe muchísimo más, pero infinitamente más, y es, sin embargo, mucho más liviano y tiene mucho menos materiales. Y por lo tanto, todos esos materiales que finalmente terminan como desechos son menos desechos que terminan en el relleno o en el vertedero. Entonces, la manera que tenemos, por ejemplo, el caso de los pañales, de hacerlos más amigables con el medio ambiente es ir reduciendo la cantidad de materiales y, por lo tanto, la cantidad de desechos que generan. Y eso, hoy día, ustedes lo pueden ver, los pañales pamper que se venden hoy día en Chile son 30% menos pesados y con menos materiales que los pañales que se vendían hace 5 años y mucho más que lo que se vendían al principio. Y eso se hace optimizando el diseño y optimizando también los materiales de manera de que sean más absorbentes con menor cantidad de material para que puedan ofrecer ese beneficio. Y de nuevo, no se trata de que los pañales sean más malos, porque si fueran más malos nadie los compraría. Pañales oliguan de vuelo incluso mejores pero con menos material. Tú tenías una pregunta. Sí, efectivamente. Súper buen punto. Y de hecho, yo les voy a contar un poco lo que hemos hecho. Y no les voy a hablar tanto de lo que vamos a hacer porque no me gusta hablar tanto de lo que la empresa promete, pero efectivamente nosotros tenemos un compromiso público, un compromiso que hemos hecho públicamente que es que nuestra visión y para lo que estamos trabajando es para que ninguno de nuestros productos termine en la basura. Para eso estamos trabajando y para allá es la visión. La visión es que nada de lo que hacemos va a generar desecho. Ni en la parte de manufactura, o sea que la operación misma de manufactura no va a generar desecho y el postconsumo tampoco va a terminar como un desecho. Y todo va a poder ser reutilizado, reciclado, valorizado de alguna manera. Y estamos trabajando para eso, pero eso es algo que se va a materializar en muchísimos años más, digamos, pero para allá va la investigación y todo. Por ahora lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance es ir haciendo cada vez más amigables los productos de manera de reducir su impacto. En todo caso, el mercado en países como Chile por ejemplo no está creciendo, todo lo contrario, está bastante plano el tema de los pañales. Ahí había una pregunta. Qué bueno que me hacen la pregunta, me meten como los políticos, Qué buena su pregunta porque me permite... No, de verdad, porque hay mucho desconocimiento o mitos urbanos respecto a muchos de nuestros productos. Las pilas, por ejemplo. Las pilas si yo les pregunto a ustedes, están convencidos que las pilas son tóxicas y la pila casi que hay que tomarla con guantes cuando está ya usada. La verdad que la pila no tiene nada de tóxico. La pila tiene minerales base como el zinc y el carbón y el manganeso y no tiene ninguno de los metales pesados que la gente dice o uno cree que tiene. porque uno siempre escucha que las pilas tienen mercurio y cadmio y plomo y no sé qué. Lo tenían hace 30 años. Efectivamente. Hace muchísimo tiempo que la industria completa dijo esto lo vamos a eliminar porque efectivamente no tiene ningún sentido que esto lo tenga y podemos hacer pilas que sean igual de buenas y que no tengan ninguno de estos metales pesados. Y hace muchos años que eso se eliminó y hoy día la pila la recomendación es botarla justo con la basura común y corriente porque no tiene ningún metal pesado y no contamina ni el agua ni el suelo ni nada. Entonces efectivamente y ahí por ejemplo nuestra estrategia es decir apuntar a generar menos cantidad de desechos. Entonces nosotros por ejemplo que vendemos las pilas Duracell nuestra pila dura muchísimo más que otras pilas. Entonces si tú o cualquier persona compra una pila Durabel ¿no es cierto? en la calle que le sale baratísima vas a tener que comprar como 20 de esas pilas para escuchar no sé una hora de música en un MP3 por decir algo ¿no es cierto? va a tener que invertir mucho cantidad o sea va a comprar muchas de esas pilas y cada una de esas pilas va a terminar en la basura y es muy probable que esas pilas chantan ¿no es cierto? que en el caso de las pilas hay mucha pila pirata que viene quizás donde y con quizás qué materiales es muy probable que esa pila sí tenga algún componente algún metal pesado. Nuestras pilas que no lo tienen duran muchísimo más y por lo tanto si tú compras una pila Duracell te sirve te genera mucho menos desechos que una pila común y corriente porque finalmente te da una cierta cantidad de horas de servicio y al final de ese tiempo tú la botas versus haber botado 8, 10, 20 de esas mismas pilas de otra marca ¿me entiendes? entonces lo que buscamos es generar menos desechos siempre con esta visión de no generar desechos porque por ejemplo todo lo que es la tecnología recargable genera incluso menos desechos y nos estamos moviendo hacia allá entonces vamos progresivamente reduciendo la cantidad de desechos o mejorando el perfil ambiental de los productos y es algo lento obviamente no podemos eliminarlo un día para otro pero también hay mucho yo diría desconocimiento mito urbano respecto a la contaminación a la toxicidad o a la peligrosidad de algunos productos que no es así el tema de los champús también los champús todos los elementos que tiene el champús son completamente biodegradables en cualquier planta de tratamiento hoy día las plantas de tratamiento que existen en Santiago por ejemplo en esas plantas de tratamiento se biodegradan todos los componentes los surfactantes en nuestros champús en nuestros detergentes en nuestros lavalos uno tiene la impresión de que es químico es malo pero la verdad es que no es tan así así que es súper interesante todo este tema ejemplos concretos hay varios ejemplos que lamentablemente todavía no están en Chile pero que son interesantes a nivel global y este ejemplo no lo tengo acá pero a nivel global por lejos nosotros hicimos un ejercicio bien interesante que fue hacer un a ustedes que son ingenieros les va a gustar hacer un mapa una matriz en que mapeamos cada etapa del ciclo de vida de los productos la etapa del ciclo de vida parten con las materias primas la manufactura la distribución el uso el desecho cada etapa del ciclo de vida para cada una de nuestras categorías los pañales los detergentes las pilas los champús los lavalosas etcétera etcétera y se nos formó una matriz imagínense en esta matriz hicimos unos gráficos de barra donde mostrábamos el impacto en el medio ambiente de cada una de esas etapas de ciclovía en cada una de las categorías y nos quedó un gráfico que tiene diferentes barras de mayor o menor altura dependiendo del impacto relativo que tiene cada etapa y de cada categoría en el medio ambiente y hay una barra que se dispara así pero por lejos y esa barra es la barra de la etapa de consumo de los detergentes y eso es porque mucha gente lava con agua caliente y ocupa harta agua caliente en el lavado acá en Chile en general no se lava tanto con agua caliente o es agua más bien tibia o es un agua a temperatura ambiente pero en muchos países sobre todo países del norte de Europa Estados Unidos etcétera se lava con agua caliente bien caliente y el impacto que eso tiene la huella de carbono que eso tiene es gigantesca y es por lejos el principal impacto medioambiental relativo a nuestros productos digamos porque no es nuestro producto directamente pero es el uso de nuestro producto que tenemos y entonces por eso que desarrollamos los detergentes para agua fría todos los detergentes líquidos que nosotros somos líderes de mercado en convertir el mercado de detergentes líquidos hoy día ustedes ven Ariel Líquido se introdujo hace 12 años en Chile y hoy día cada vez hay más detergente líquido ahora salió hace poco el Puzol creo que tiene un aviso ahorro líquido ahí en los paraderos micro y qué sé yo todo eso está pasando porque Procter está liderando la transición del mercado de los detergentes del polvo al líquido y el líquido tiene la ventaja entre otras cosas que se puede lavar con agua fría con lo cual es un importante ayuda para el medioambiente tenemos este producto en la mayoría de los países de Latinoamérica es como por así decirlo nuestro soft por nombrar una marca de nuestros queridos competidores ¿no es cierto? de Unilever la versión nuestra que se llama Downy es un suavizante de ropa pero tenemos una versión específicamente para mercados en desarrollo donde se formuló y se inventó un producto que suaviza y enjuaga en un solo paso y esto es particularmente para la gente que lava a mano ¿ya? la gente que lava a mano lo que encontramos viendo yendo a terreno y viendo cómo lavaban es que echaban el suavizante y tenían que enjuagar varias veces cuatro, cinco, seis veces la ropa después de haber echado el suavizante cuando lavaban a mano y eso era una joda una joda en muchos países el agua no es tan fácil como abrir la llave ¿no es cierto? entonces había que ir a buscar el agua y había que ir a buscar varios baldes de agua para poder lavar la ropa y hacer todo esto de enjuague y entonces esta tecnología que suaviza y enjuaga en un solo paso ahorra agua ahorra tiempo es mucho más conveniente y entonces una botella como esa de 850 ml ahorra unos 45 baldes de agua eso puede ser un ahorro monetario de menos cuenta de agua de la persona puede ser un ahorro de tiempo si es que la persona tiene que ir a buscar esa agua y además es una conveniencia mucho mayor de demorarse mucho menos haciendo el lavado y poder dedicarse a otras cosas más interesantes entonces un ahorro de tiempo y esfuerzo para la dueña de casa y es un buen ejemplo de cómo nosotros afrontamos este tema de la responsabilidad social y la sustentabilidad en el sentido de no tener que pedirle como les decía yo que la consumidora elija entre algo que es bueno para el medio ambiente y algo que me sirve a mí sino que esto es cumple las dos cosas al mismo tiempo y eso es nuestra apuesta otro ejemplo es la botella de nuestra última innovación de Pantene que es el Pantene Fusión Naturaleza lamentablemente nuevamente todavía no está en América Latina pero en Estados Unidos cuando se lanzó el Pantene Fusión Naturaleza se hizo con una botella que tiene hasta un 59% de plástico obtenido de caña de azúcar entonces el plástico en vez de ser obtenido del petróleo que es un recurso no renovable se obtiene de caña de azúcar y en forma sustentable de manera que las plantaciones digamos son sostenibles en el tiempo no se está digamos deforestando o ocupando un volumen cada vez mayor de recursos vegetales para producir esto y un recurso renovable y se fabrica con eso un plástico que tiene las mismas características de ser reciclable y digamos retornable etcétera que un plástico normal pero a partir de un origen más amigable con el medio ambiente por lo tanto también es una manera de entregarle al consumidor el mismo producto en el mismo envase pero hecho con un impacto ambiental menor hacemos mucho lo que es optimizar empaques no es cierto ustedes compran un shampoo un detergente y vienen en un envase ese envase tiene que tener cierta mínima calidad porque si no se rompe y finalmente el producto no logra ser utilizado pero dentro de esa utilidad que tiene que prestar hay mucho espacio para optimizar y para mejorar ya sea compactar el producto alivianar la botella ¿no es cierto? a través de software y distinto análisis poder generar una botella con menos materiales y después y por ende no solo ahorramos dinero ¿no es cierto? sino que estamos entregando un producto que tiene menos desechos o también cambiar materiales y la presentación completa de un producto en el caso de aquí es una crema de belleza se llama Lay y este era el empaque anterior y ese fue el empaque nuevo que tiene mucho menos plástico tiene mucho menos materiales en general es más liviano y por otro lado además genera una mejor una mucho mejor impresión o sea uno como consumidor da una mucho más visibilidad al producto y de lo que ofrece versus este otro y entonces de nuevo ganamos por todos lados porque ofrecemos un producto que es mejor y que a la vez está siendo más amigable con el medio ambiente ¿tú tenías una pregunta? ¿tú tenías una pregunta? ¿qué era un producto de la innovación que se nace y lo recibiste viendo un poco de los comerciales además del producto de la sustentabilidad y la empresa ¿tú tenías una pregunta de la industria y la industria y la industria y la industria en la mayoría de estos casos estos productos no están en Chile por lo tanto tú no lo has visto los comerciales de esto porque no están en muchos casos incluso en los países en que sí están no conscientemente no anunciamos esto o no lo destacamos tanto y la razón de eso es que nosotros entendemos al consumidor y el consumidor independiente de lo que diga al final no le importa tanto esto si nosotros le decimos al consumidor compre este champú porque es amigable con el medio ambiente no lo va a comprar si le decimos al consumidor compre este champú porque le va a quedar el pelo maravilloso lo va a comprar va a estar más feliz de enterarse que además es amigable con el medio ambiente pero si se lo ponemos como la razón para que lo compren no lo compren o quizás una pequeña parte lo compra un 10% un 5% pero nosotros no vamos a ese pequeño nicho vamos al grueso del mercado y ese grueso del mercado lamentablemente nos encantaría que fuera de otra forma pero ellos mandan y finalmente lo que hacen es que eligen productos que les satisface su necesidad el consumidor en eso es bastante egoísta digamos nos gusta o no así actúan y actúan en base a sus necesidades a su bolsillo si tiene que pagar además por algo que sea medioambientalmente no lo hace entonces en muchos casos no se anuncia por eso porque no es una variable relevante decisión para el consumidor claro 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 y también también en general lo que se hace es que se busca un beneficio que sea más relativo al producto en sí o sea por ejemplo en el caso de la detergente el detergente líquido no solamente es mejor porque te permite lavar con agua fría y con eso te ahorra en tu cuenta de gas sino que por ejemplo se disuelve mucho mejor y no deja residuos en la lava ahora que es algo muy común o no deja la ropa cuando uno la lava con detergente de polvo a veces quedan como unos caminitos de polvo quedan como una especie de caspa sobre todo en la ropa más oscura se nota con el detergente líquido no pasa eso y esos son los beneficios que nosotros comunicamos más porque es lo que finalmente al consumidor le interesa el consumidor está comprando detergente para que la ropa le quede bien lavar si además es mejor para el medio ambiente la hora unas cuentas en la gas etcétera fantástico pero la principal razón es esa entonces nosotros comunicamos eso y es lo más efectivo nos encantaría que comunicáramos la parte ambiental y la gente lo comprara por eso pero lamentablemente no es así y como les decía antes el consumidor es nuestro jefe por lo tanto nosotros hacemos lo que el consumidor nos pide eso entonces tiene que ver con lo que es los productos voy a pasar a la segunda estrategia que tiene que ver con nuestras operaciones nosotros tenemos plantas no es cierto tenemos no sé cuánto del número tenemos por lo menos debemos tener cerca de las 100 plantas de producción en todo el mundo incluyendo una acá en Chile acá en Macul tenemos una planta de producción que produce pañales desechables y toallas femeninas tenemos plantas en toda América Latina tenemos en Argentina en Perú en Brasil en Colombia Venezuela México Guatemala etcétera etcétera y en todo el mundo y todos los productos que ustedes consumen de Procter & Gamble vienen de alguna de estas plantas en algunos casos tenemos una sola planta para todo el mundo de un cierto producto por ejemplo las pilas se fabrican en China y se exportan de ahí a todo el mundo los cepillos de dientes se fabrican creo que en Holanda o no sé dónde y se exportan ahí a todo el mundo hay otros productos como los pañales en donde tenemos muchísimas plantas alrededor del mundo porque es mucho más eficiente tener producción local en vez de estar transportando algo que es poco pesado digamos y que es muy voluminoso entonces en ciertos productos se prestan más para tener más producción local en otros productos se prestan más para tener una producción más centralizada y exportarlo como productos igual en todo el mundo pero los productos varían y varían por un montón de razones por ejemplo el caso de los detergentes es súper interesante el caso de los detergentes para que un detergente funcione bien es crucial la dureza del agua y el agua la dureza del agua la cantidad de minerales que tiene el agua varía mucho si ustedes van a Argentina compran un detergente en Argentina se lo traen acá y lavan la ropa con ese detergente les va a quedar pésima la ropa no les va a laar bien aunque sea ariel porque el ariel que se vende en Argentina está formulado por el agua en Argentina y el agua en Argentina es blanda tiene pocos minerales tiene poco calcio y el agua en Chile es dura extremadamente dura es del agua más dura del mundo tiene muchos minerales mucho calcio muchos elementos ¿no es cierto? que y todos esos elementos impiden o dificultan la acción del detergente entonces el detergente lo que tiene que hacer es neutralizar primero esa dureza y luego lavar entonces los detergentes formulados para Chile y de hecho si ustedes ven el detergente el Ariel o el Ace dice es formulado especialmente para lavar en Chile tiene una banderita chilena eso significa que efectivamente el detergente está hecho para lavar con el agua en Chile entonces esa es una razón por la cual los productos varían hay muchas otras razones por la cual los productos varían que tiene que ver con las máquinas con que se utilizan con el costo de los materiales con las tecnologías que están o no disponibles por un cierto país etcétera pero no no son los mismos en algunos casos sí por ejemplo la pila igual en todo el mundo cepillo de dientes exactamente igual en otro varía entonces pasando a las operaciones les decía que lo que buscamos en todas estas plantas que tenemos alrededor del mundo es reducir el perfil medioambiental la huella ambiental de estas plantas ¿no es cierto? reduciendo nuestro consumo de agua nuestro consumo de energía nuestra huella de carbón y nuestro desecho en general nosotros no somos una empresa nuestras plantas digamos tiene un impacto en el medioambiente que no es tan grande en el sentido de que una central termoeléctrica mediana común y corriente genera una huella de carbón que es equivalente a todo Procterangam todo todas nuestras plantas de todo el mundo sumada generan una huella de carbón equivalente a una planta termoeléctrica de tamaño normal por lo tanto si nos comparamos digamos con otras industrias son una industria relativamente poco contaminante pero aún así por supuesto tenemos un impacto grande porque son muchas plantas y entonces buscamos reducir esos impactos y efectivamente lo hemos logrado estos son números en Latinoamérica incluyen nuestra planta en Chile que tiene cifras bastante en línea con todo esto hemos reducido mucho los residuos en los últimos cuatro años aquí están solamente reflejados los últimos cuatro años hemos reducido alrededor del 75% los residuos de manufactura es decir los residuos que salen de nuestra planta de producción ¿cómo hacemos esto? yo les voy a contar más adelante pero básicamente lo que hacemos es que valorizamos los desechos y lo que antes se votaba como un excedente de la producción hoy día estamos encontrándole uso alternativo en algunos casos incluso hasta lo vendemos pero eso lo importante es que no termina en un relleno o en un vertedero no termina como un desecho sino que se le encuentra un valor y pasa a integrar una cadena de producción y por ende son menos desechos que se dan al medio ambiente hemos reducido el consumo de agua en forma importante 22% de los últimos cuatro años a través de inversiones en tecnologías que son más eficientes cambio en los procesos de producción de manera de ocupar menos agua en los procesos de producción y también hemos disminuido la cantidad de energía y CO2 que consumimos y que emitimos al medio ambiente en alrededor de 25% en los últimos cuatro años en Latinoamérica nuevamente adoptando tecnologías que requieren menos energía y que por ende emiten menos CO2 etcétera y les voy a mostrar algunos ejemplos bien concretos estamos invirtiendo por ejemplo en energías renovables esto no es una foto photoshopeada es verdad esta turbina está en Holanda en una de nuestras plantas en Holanda estamos instalando más y más de estas turbinas en diferentes partes del mundo en aquellas partes donde es factible porque lamentablemente no es factible por las condiciones del viento en todos lados pero estamos invirtiendo mucho en lo que son energías renovables de manera de depender menos de la electricidad generada con métodos convencionales y más en energías renovables en Latinoamérica es muy común que ocupemos la tecnología de ecogeneración esto es una foto de una planta en México en México la mayor parte de la electricidad se hace se genera en base a carbón ok no vamos a meter en el tema de Castilla ni nada no vamos a hablar de eso que podríamos hablar mucho pero efectivamente la generación con carbón tiene un efecto medioambiental ¿no es cierto? que nadie puede negar y entonces lo que hacemos nosotros por ejemplo en México es que generamos nuestra propia electricidad con gas lo cual es mejor que el carbón por lo tanto ahí hay una inversión y una preocupación en el sentido de decir yo no voy a ocupar la energía de la red pública que está generada de una cierta manera que es un poco más sucia y la voy a generar yo mismo de una manera un poco más limpia no es perfecta pero un poco más limpia ¿qué ventaja adicional tiene esto? que al generar electricidad se genera mucho calor y entonces utilizamos ese calor en el mismo proceso de manufactura entonces no solamente estoy utilizando energía que es más limpia de hecho nosotros utilizamos una cierta cantidad de energía y el resto la inyectamos a la red pública a lo que sería el SIC digamos de México la inyectamos inyectamos energía más limpia que la que hay en la red a través de nuestra generación y consumimos mucho menos de lo que consumíamos cuando estábamos consumiendo de la red pública porque este mismo calor que se produce en la generación de energía lo ocupamos en el proceso de manufactura entonces es mucho más eficiente el proceso y disminuimos notablemente nuestro consumo y por ende nuestra huella de CO2 en general somos una compañía bastante eficiente todo lo que entra como materia prima a nuestras plantas alrededor del mundo si sumáramos todo ese tonelaje digamos el 96% sale como producto terminado solo un 4% es lo que se pierde por así decirlo que no es producto de ese 4% 3% hoy día ya se está reciclando o reutilizando y no termina con un desecho sino que está ingresando a otra cadena productiva ya sea nuestra o de otra empresa y está volviendo entonces o sea se está convirtiendo en una materia prima por lo tanto no termina un desecho y hoy día más o menos un 1% termina en desecho y estamos trabajando como les decía antes y nuestra visión es que ese 1 sea 0 y que efectivamente no se genere ningún desecho de nuestras plantas y hoy día tenemos alrededor de 30 plantas a nivel mundial que cumplen con esto aunque ya han llegado a ser plantas de 0 desecho donde el camión de la basura no pasa digamos o sea que todo lo que se genera se reutiliza se hace compostaje se hace un montón de cosas para que no se vaya nada a la basura y la manera de hacer eso de valorizar los desechos es encontrarle uso alternativo y tenemos un grupo de gente una función específica dentro de la compañía que es el grupo de recuperación de activos le llamamos que su pega su tarea es encontrarle usos a los materiales que ordinariamente serían de desecho estos son desechos de la fabricación de pañales ya en la fabricación de pañales que se ocupa la celulosa quedan muchos desechos y todos esos desechos se pueden convertir en por ejemplo en ladrillos y entonces hay diferentes desechos de diferentes tipos de fabricación que antes los botábamos a la basura y hoy día los vendemos como materia prima para otras industrias que los ocupan para fabricar algo y son desarrollos que hemos hecho nosotros que hemos ayudado a realizar y que son bien importantes porque en definitiva nos permiten reducir la cantidad de desechos que generamos y darle un uso valorizar eso en material y así como en este ejemplo hay un montón de otros ejemplos de usos alternativos que le damos a los desechos de nuestra fabricación y paso a la estrategia 3 que a mí la que más me gusta me gusta todo lo que le he dicho pero particularmente me gusta y me apasiona el tema de la responsabilidad social de lo que hacemos para invertir en las comunidades y lo que buscamos es mejorar la vida de las comunidades a través de nuestro programa de responsabilidad social estamos enfocados en los niños a nivel global y buscamos beneficiar al menos a 300 millones de niños con nuestra causa que se llama vivir, aprender y avanzar que busca precisamente permitir que los niños puedan vivir más puedan aprender mejor y puedan avanzar en la vida y puedan digamos realizar todo su potencial en la vida y en línea con esto hacemos un montón de actividades de responsabilidad social que les voy a contar y una de ellas es esto que ahora sí les voy a contar un poco más de este purificador esto no es solo a nivel global lo hacemos en Chile aquí por ejemplo vimos lo que hicimos después del terremoto que donamos jardines infantiles la alianza de Pampers con UNICEF que hacemos cada cierto tiempo donde la venta de los productos genera una donación a UNICEF ¿no es cierto? y a beneficiar a los niños más necesitados hay muchas maneras en que llevamos a la vida este producto esta estrategia una manera también es y les quiero hablar de esto porque también tiene mucho que ver con el tema de lo que yo les decía al principio de la nueva manera de hacer empresa ¿no? esta es una campaña reciente que espero que algunos la hayan visto que tuvo que ver con los Juegos Olímpicos ¿no es cierto? en donde teníamos como rostro a Tomás González pero no solamente a Tomás González sino que a su mamá y es una campaña bien interesante porque les voy a mostrar de hecho un par de videos y cosas de esta campaña porque es una campaña que mezcla muchas cosas mezcla una comunicación corporativa que es algo que Procter no suele hacer en general la gente conoce de Procter sus marcas individuales no conoce a Procter y mucha gente ni siquiera sabe que tal marca es de Procter o que tal la empresa que hace su detergente también es la empresa que hace su shampoo este es un ejemplo de publicidad corporativa que estamos empezando a hacer y por eso es novedosa segundo porque tiene un componente de responsabilidad social y a través de esta campaña hemos beneficiado el deporte juvenil y estamos haciendo un impacto grande no solo en Chile sino que a nivel mundial con todo este auspicio digamos de los Juegos Olímpicos y además porque tiene un lado humano muy interesante que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la comunidad con la gente con los países donde estamos funcionando y cómo nos hacemos parte de esos países y de lo que es la cultura y la vida de esos países y cómo las empresas y es lo que yo les decía al principio cómo las empresas están adaptando a hacer negocio de una manera que está mucho más en sintonía mucho más cercana a las necesidades a las vivencias de un país versus simplemente vender los productos y olvidarse y engrosar los bolsillos yo les quiero mostrar este video porque yo sé que les va a gustar y es nuestro homenaje a las mamás y es la razón por qué nosotros no solamente teníamos en nuestra campaña a atletas como Tomás González sino que a sus mamás porque nosotros queremos reconocer a las mamás que están detrás de esos atletas y que hacen un tremendo esfuerzo por criar por desarrollar a esos atletas entonces quiero que vean por favor este video en dos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! P&G Orgullosos de apoyar a las mamás Lindo, ¿no? Y yo les muestro este video porque si bien quizás no es un ejemplo exactamente de responsabilidad social o sustentabilidad ambiental tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy que es la nueva forma de ser empresa y la nueva forma de ser empresa quizás hace 10 años hace 15 años ustedes no se hubieran nadie se hubiera sorprendido que Gillette auspiciara a Tomás González ¿no es cierto? Gillette siempre está auspiciado asociado al deporte bueno en este caso es raro porque tiene bigote ¿no es cierto? y Gillette generalmente auspicia a gente que se afeita pero más allá de eso Gillette asociado al deporte a un atleta es normal ¿no es cierto? lo que no es normal es que una compañía haga cosas como esta que que reconozca a la mamá del atleta y sintonice mucho más con esa historia de desarrollo de esfuerzo que hay de la mamá y realza y dignifica la labor de las madres ¿no es cierto? que es una labor social digamos o sea es hacer un poco realzar la dignidad y el esfuerzo de las mamás es todo un tema importante de generar una cultura de agradecimiento y ligar a eso un componente además de responsabilidad social a través de esta campaña nosotros renovamos infraestructura deportiva en colegios alrededor de Chile entregamos becas deportivas estamos favoreciendo digamos el deporte juvenil este es un caso que nos tocó una de las primeras becas deportivas que entregaron una chica una patinadora de talcahuano y una historia maravillosa realmente de esfuerzo de sacrificio de muchas carencias de mucha necesidad de poco apoyo en general de las federaciones deportivas y donde realmente uno puede ayudar a que mucha gente salga adelante en el tema deportivo con además todas las ventajas que tiene el deporte en la formación de los jóvenes y también hicimos esto posible llegamos a la mamá de Tomás González a presenciar los Juegos Olímpicos ella nunca había acompañado a Tomás González a alguna competencia internacional y la llevamos a ella con su marido y esta es una foto tomada el día que Tomás compitió y salió cuarto y ella viendo a su hijo miren la cara de satisfacción de ella y para nosotros para nuestra empresa para nuestra gente hacer posible eso el haber sido parte de eso fue lindo fue emocionante fue nos tocó a todos hicimos por ejemplo una bandera gigante y la firmamos todos los empleados de la oficina y ella se la llevó a Londres para ella significó mucho y todo eso ese conectarnos con lo que pasa en una sociedad con lo que pasa en un país y estar ahí digamos muy presente de una manera muy humana no tan comercial sino que muy humana es importante y es precisamente lo que yo les digo la nueva forma de hacer empresa y es la empresa que va a permanecer en el tiempo porque las empresas que no hacen esto no van a permanecer en el tiempo y al final de eso se trata la sustentabilidad que mucha gente habla de la sostenibilidad en realidad y que me parece que es el término más apropiado porque sostenibilidad tiene que ver con sostenerse en el tiempo y eso es lo que buscan las empresas y las empresas que no hacen que no se adaptan a su entorno y la nueva manera de hacer empresa no lo van a lograr para cerrar para dejarle un rato para la pregunta y resolver digamos todas las preguntas y dudas acerca de este purificador les cuento ahora de qué se trata esto y por qué se los traje este es nuestro programa estrella de responsabilidad social a nivel mundial este es un producto que Procter desarrolló pero lo desarrolló no para venderlo porque todos nuestros productos nuestras 300 marcas los desarrollamos ¿no es cierto? y los vendemos y el dinero que gana Procter lo gana a través de la venta de los productos este producto se desarrolló no para venderlo para regalarlo ¿por qué nos metimos en este tema? porque el tema del agua es un tema importantísimo mucho más importante de lo que cualquiera de ustedes te aseguro sospecha hay mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua limpia para tomar el agua sucia las enfermedades provocadas por el agua sucia generan más muertes que cualquier forma de violencia todas las guerras todas las guerras todas las formas de violencia juntas no matan tantos niños como mata el agua sucia el agua sucia mata a mucha gente todos los días no tengo el número acá entiendo la estadística que se maneja es que alrededor de 4.000 niños al día se mueren al día 4.000 al día se mueren por enfermedades diarreicas asociadas al consumo de agua contaminada imagínense 4.000 niños al día es un problema gigantesco y es un problema donde se necesita mucha ayuda es una de las metas famosas del milenio es mejorar el acceso del agua a la gente y nuestra contribución fue poner nuestra innovación nuestro conocimiento y de hecho esto tiene mucho que ver con lo que les conté de los detergentes y la dureza del agua nuestro conocimiento digamos técnico de cómo funciona el agua y los diferentes componentes que ablandan el agua y descalcifican el agua tiene mucho que ver con la tecnología esta entonces un spin off por así decirlo una variante de esa tecnología fue la que nos permitió encontrar esto y dijimos esto nos lo vamos a vender lo vamos a regalar y va a ser nuestra insignia digamos de lo que es responsabilidad social en el mundo y creamos este programa que es el programa de agua limpia para los niños el Children's Safe Drinking Water Program y tenemos dos plantas en el mundo una en Pakistán y una en Singapur produciendo las 24 horas estos sobrecitos regalándolo se regalan a gobiernos se regalan a ONGs se donan a diferentes organizaciones se llevan a emergencia ¿no es cierto? el tema del agua no solamente un tema en forma permanente a muchas comunidades que no tienen acceso en forma permanente y que tienen que ir a buscar agua en balde etcétera cuando hay un terremoto una inundación un tornado mucha gente queda sin acceso a agua por varios días incluso a veces meses y eso es una necesidad gigantesca este producto es capaz de purificar agua cuando hay una fuente de agua que está contaminada este producto la hace potable de verdad que salva muchas vidas es un producto que es casi milagroso y ustedes vieron cómo funciona es bastante sencillo la gente muchas veces en su día a día tiene que hervir el agua imagínense lo que es la joda y hay que buscar leña o gastar en gas hay que calentarla todo ese rato y muchas veces incluso después de hervirla sigue quedando turbia y no dan muchas ganas de tomarla porque está turbia esta agua no solamente está completamente potable sino que está absolutamente como ustedes la ven transparente y dan efectivamente dan ganas de tomarla o sea se ve pura se ve transparente hemos salvado más de 26 mil vidas con este producto hemos entregado más de hemos purificado más de 5 mil millones de litros de agua a nivel mundial en todo el mundo incluyendo acá en Chile cuando fue el terremoto en el 2010 trajimos una cantidad importante de estos sobres y los repartimos en diferentes regiones del sur a gente que estaba sin agua y de hecho celebramos un hito bien importante que es que este programa de agua limpia vamos contando la cantidad de litros que purificamos a través de contar la cantidad de sobres que entregamos como cada sobre purifica 10 aguas multiplicamos por 10 la cantidad de sobres que entregamos y sabemos cuántos litros hemos purificado y el litro número 2 mil millones del programa se entregó acá este es el gringo este es el creador del producto y es la persona que hoy día tiene el mejor trabajo de Procter que es que se dedica a repartir este producto por el mundo y va a todas las emergencias y todos los desastres a entregar agua ¿no es cierto? a entregar el producto y esta es una familia de dichato que en marzo del 2010 recibió el producto y hoy día tenemos tenemos de este producto en la bodega de una ONG está en Chile disponible o sea si mañana hubiera un terremoto a Dios no lo quiera ¿no es cierto? pero si mañana hubiera una emergencia hubiera una cantidad importante de población que queda sin agua nosotros tenemos este producto estoqueado en Chile disponible listo para ser llevado a esa población y poder permitirles tomar agua limpia en forma mucho más conveniente que llevar agua ¿no? porque siempre está la alternativa de llevar un camión al GIE pero piensen que en la maleta de mi auto yo puedo llevarme 20 cajas de esto y llevo el equivalente a un camión al GIE entero porque no necesito llevar el agua esa es la ventaja uno ocupa el agua que está disponible ahí y la purifica entonces de verdad que es un tema de responsabilidad social bien grande y un programa en que Procter invierte mucho invertimos en esto porque creemos que estamos haciendo un impacto grande y porque creemos que es lo correcto ¿no? y con eso concluyo y los invito a tomarse el agua conmigo porque yo voy a tomar el agua no sé si algún valiente se atreverá yo he hecho esto montones de veces así que no se preocupen que es seguro esta no esta yo voy a hacer un salud y con eso termino no sé si hay pregunta yo voy a servir unos vasitos de agua para los que quieran los valientes que quieran tomar tiene un poco gusto a cloro porque se me pasó la mano con la cantidad de polvo que le eché para asegurarme y entonces quedó un poco sobreclorada pero está perfectamente potable yo no respondo por daño eso no sé si tienen preguntas ah dale tú y después vamos para allá hola hola me llamo Francisca y te quería preguntar acerca como de las pruebas en animales que yo he escuchado que hacen en Procter y Gamble ya y quería preguntarte primero si eso es efectivo o que me puedes contar tú acerca de eso y según eso te quiero preguntar otra cosa vale te cuento mira la situación es la siguiente hay varias cosas que aclarar respecto a eso porque hay mucha desinformación lo mismo que el tema de la contaminación los productos no se prueban con animales ninguno los componentes de los productos los ingredientes por así decirlo en algunos casos la ley en Estados Unidos te indica que para ciertos componentes nuevos cuando tú desarrollas un nuevo componente un producto tienes que testearlo en animales la ley te dice si usted desarrolla un nuevo componente para un producto tiene que testearlo en animales antes de ser liberado para consumo en humanos nosotros nuestro negocio se basa mucho en la innovación y tenemos que estar entregando continuamente nuevos productos y mejora los productos porque si no la gente nos deja de consumir por lo tanto hacemos mucha innovación y por ende en algunos casos efectivamente algunos de esos nuevos componentes se testean con animales y se hace todo bajo las normas más estrictas de seguridad y respeto por los animales de hecho se hace con el control de muchas ONG ambientalistas y en defensa de los animales que lo controlan ¿qué diferencia o qué cosas yo te puedo contar? primero somos la empresa que más ha invertido en desarrollar métodos alternativos y nuestra posición es en contra de testear con animales y le hemos dicho al gobierno en Estados Unidos señor no me haga testear en animales aquí hay otro método de testeo de laboratorio que no requiere un animal y que es igualmente efectivo y hemos invertido millones de dólares en desarrollar métodos alternativos de testeo incluso las ONG que protegen a los animales nos han reconocido y premiado por todo eso sin embargo la ley sigue estando ahí y tenemos que cumplirla y la otra gran diferencia te diría yo con otras empresas es que nosotros por ejemplo si vendemos por decirte cualquier cosa el shampoo X Pantene con el ingrediente propilenglicol por invertir cualquier cosa el propilenglicol hace 30 años alguien lo inventó y cuando lo inventó lo testeó con animales entonces nuestro shampoo que tiene propilenglicol nosotros no le ponemos que no fue testeado con animales porque de acuerdo a nuestra ética sería incorrecto decir que no fue testeado con animales porque alguien hace mucho tiempo lo testeó ese componente otras empresas no voy a decir nombres el mismo shampoo con el mismo propilenglicol le ponen un letrero gigantesco no testeado con animales claro ellos no lo testearon pero compran un componente que alguna vez fue testeado con animales entonces hay muchos que se llenan la boca diciendo no yo no testeo con animales yo soy amigal digamos que es cuestionable entonces efectivamente hay un porcentaje muy ínfimo que te estoy hablando de menos del 1% de los componentes de los productos que son testeados con animales y se hacen de forma súper respetuosa y todos los videos que circulan en internet son completamente falsos pero si testeamos con componente si testeamos con componente por requerimiento legal gracias por la información hola buenas tardes ¿qué tal? mi nombre es Sebastián te quiero hacer dos consultas la primera tiene que ver con la publicidad que ustedes estaban haciendo que me fijé que cuando tenían el producto que todavía no llega a Chile que era una botella de un suavizante al final salía algo así como que era apto para la doña de casa ¿en la foto que yo mostré? claro en la que usted presentó y después hacen la presentación de la mamá de Tomás González ¿ya? obviamente está más de preguntarle si ustedes van enfocados a la mujer en sí y la pregunta va ¿por qué? ¿por qué si hay un cambio mundial en la percepción de una mujer que salga de la casa que deje de ser una dueña de casa y sea una mujer que trabaje en otro ámbito ¿por qué siguen con esa estrategia de venta? y lo segundo tiene que ver con la participación que tiene usted en el mercado Procter & Gamble en el mundo hay una empresa gigantesca pero aquí en Chile no ha logrado quitarle una gran participación a Unilever que ha pasado por ejemplo en Argentina yo sé que Procter & Gamble es gigantesco en parte de Europa también en parte de Sudamérica igual pero acá en Chile el consumidor la pregunta es ¿cómo ustedes ven al consumidor? porque hay empresas gigantescas por ejemplo Carrefour que vino y quebró y tuvo que irse entonces la pregunta es ¿el consumidor de Chile qué diferencia tiene? esas dos preguntas vale, súper bueno respecto al tema de las dueñas de casa yo diría que la respuesta es bien parecida a la respuesta que daba antes respecto a por qué no mencionamos más los aspectos medioambientales en un producto y ver sus otros productos nosotros en nuestra comunicación en general reflejamos la realidad que vemos y la realidad que vemos es que hoy día mayoritariamente la gente que compra nuestros productos no que los usa pero que los compra son las dueñas de casa las mamás y eso lo vemos porque vamos a las tiendas nosotros vamos toda la semana todos los empleados tenemos el deber de ir a las tiendas y ver qué es lo que está pasando y entender lo que está pasando con nuestro producto en la calle en la realidad no solamente sentado en la oficina sino que entender lo que pasa y lo que tú ves ahí son dueñas de casa comprando nuestros productos incluso comprando la Gillette el Old Spice etc. se lo compra el marido se lo compra el hijo entonces reconocemos una realidad nos gusta o no digamos y efectivamente quizás es súper válido y recojo el tema de que quizás nosotros con nuestra comunicación podríamos promover un rol distinto en la mujer efectivamente es así pero en realidad para ser exitosa en el mercado hoy en día tú tienes que reflejar lo que pasa en la realidad y lo que pasa en la realidad es eso entonces efectivamente nosotros buscamos dentro de eso dignificarlo valorizar realzar ese trabajo de la dueña de casa ¿no es cierto? a través del video que tuviste pero no podemos desconocer la realidad que es que todavía hay mucha hay mucha gente que vive así la segunda pregunta era al consumidor sí mira el tema de participación de mercado y crecimiento de eso efectivamente uno podría decir Procter quizás todavía no es tan grande en Chile efectivamente hemos crecido mucho por ejemplo en el mercado de los detergentes Unilever que lleva además a un tema de tiempo en general todos estos cambios de hábito y de participación de mercado llevan mucho tiempo Unilever lleva 70 y tantos años en Chile nosotros llevamos menos de 30 ellos han sido permanentemente los actores dominantes en el mercado de los detergentes y todas sus mamás y sus abuelitas ocupaban homos porque es lo único que existía hace 12 años nosotros cambiamos eso y nos atrevimos a entrar en la categoría de detergente y hoy día ya tenemos alrededor de un 30% de mercado es significativa eso y esperamos seguir creciendo pero es lento es un cambio lento nos encantaría que fuera más rápido pero lamentablemente la gente está en el tema de los hábitos las costumbres y a veces no es tan rápido como nosotros quisiéramos el cambiar los hábitos de los consumidores sobre todo en categoría donde la gente tiene tan arraigados algunos productos como es el homo por ejemplo que la gente así nosotros vamos a Focus o vamos a casa de consumidores y conversamos con la gente y ya y no quiere cambiar su homo por el Ariel y la gente nos mira como si fuéramos pecadores así como que no me toquen a mi homo o sea como que lo adoran lo adoran de verdad entonces hay ciertas categorías en donde es más difícil hay muchas categorías en que somos líderes de mercado en lo que es champú somos líderes de mercado en Chile en desodorante no estamos acercando en tabla femenina somos líderes etcétera y de un montón de otros factores pero en general el consumidor para también contestar por ese lado la pregunta el consumidor chileno no es muy distinto del consumidor en otros países nosotros vemos que los consumidores en general se comportan bastante parecidos a nivel global salvo diferencias en las costumbres locales o en el entorno local como el tema del agua que yo les comentaba en general se dan pocos cambios pero hay muchos cambios y son cambios que son muy difíciles de afectar por ejemplo a mi me tocó trabajar mucho tiempo en la categoría de protección femenina es bien interesante para un hombre trabajar con las toallas femeninas y todo eso es bien curioso y siempre nos preguntaban los gringos que por qué aquí se vendían tan pocos tampones porque en muchos países los tampones son mucho más importantes y las toallas femeninas son una parte minoritaria digamos del mercado acá en Chile es como 95% de toallas a 5% de tampones y hay mucha gente que todavía cree que los tampones afectan la virginidad y un montón de mitos urbanos que o sea pero nada que ver pero la gente tiene esas creencias y entonces no lo ocupan y uno cruza los Andes ¿no es cierto? y se va a Argentina y en Argentina las mujeres no tienen esa tranca no tienen esas creencias y en Argentina sí es como 30 o 40% del mercado de protección femenina los tampones entonces son cosas que son difíciles de explicar que están ahí que las vemos pero que son muy difíciles de cambiar y eso también te explica cómo van evolucionando ciertas marcas ciertas compañías en el mercado ¿ok? ¿preguntas? hola mi nombre es Ricardo me gustaría hacer una pregunta más como tu opinión personal con respecto a la sociedad de consumo que quizás es una sociedad de consumo que no es tan sustentable y que en cierta forma con este tipo de productos lo que intentan aplacar es más los síntomas que la enfermedad en el sentido que estamos llevados a consumir más sin embargo creemos que ese consumo no tenga tanta consecuencia me gustaría saber un poco tu opinión con respecto a esta sociedad abstrayéndote un poco si, nosotros voy a avanzar para dejar la presentación donde está básicamente yo te diría lo siguiente hay mucha gente que cuestiona no solo a Procter sino que en general a las empresas de consumo en el sentido que dicen que este tipo de empresas crean una necesidad y una necesidad artificial digamos y que luego digamos profitan y lucran de vender los productos que satisfacen esa necesidad es una posición bastante discutible yo te diría que la posición nuestra y la posición mía en particular es que el consumidor todos los días está decidiendo con su billetera con sus acciones de consumo lo que hace y no lo hace con una pistola al cuello digamos en la cabeza obligado a hacer algo y lo que nosotros hemos visto y lo que yo creo personalmente es que el consumidor cuando tú le das tú le ofreces un producto que le mejora su vida porque él siente que le mejora su vida lo va a consumir y si no es así si es algo artificial que realmente no le interesa o no no le mejora su vida no lo va a consumir y entonces efectivamente puede ser que hace 20 años hace 10 años no necesitábamos iPhone y hoy día aquí la mitad de andar con iPhone o algo parecido y no podríamos vivir sin él se nos queda un día en la casa y andamos pero esto es loco porque es como parte importantísima de nuestra vida y sin embargo hace 10 años hace 15 años la gente sobrevivía sin eso perfectamente y uno podría decir ¿por qué esta empresa creó esta necesidad y ahora está ganando plata a mano llena vendiendo estos teléfonos? bueno cambiaron los tiempos y la gente nadie está obligado a comprarlo pero efectivamente el día de hoy eso me ayuda entonces uno podría cuestionar que las empresas ofrezcan esos nuevos productos y creen necesidades pero por otro lado efectivamente la gente los ocupa porque los quiere ocupar y porque les mejoran la vida entonces hay una digamos la otra cara de la moneda es esa es la satisfacción de necesidad y el mejorar la calidad de vida de la gente en forma real porque la gente todos los días elige un producto o no elige un producto en base al valor que le da sobre todo en nuestras categorías quizá en el caso un teléfono distinto pero yo compro un determinado pañal o un determinado champú me sale mal o no me gustó y lo dejo de comprar yo creo que sí y precisamente todo este tema de la sustentabilidad y los desechos es una fuerza que nos va a llevar hacia allá nosotros con esta visión que te digo de cero desechos eso implica replantearse todo el consumo y replantearse el esquema de consumo no solamente achicar las botellas o hacerlas más compactas sino que es replantearse todo el tema de qué consumimos por qué lo consumimos y cómo lo consumimos y efectivamente yo creo que el mundo va hacia allá y la empresa toda la empresa y la nuestra incluida se van a ir adaptando a esa evolución por allá había aparecido una pregunta ¿no? aquí aquí tú me dices Karen con la hora porque ya listo dale la última pregunta quería hacer una consulta con respecto a la estrategia 2 y 3 ya súper interesante un poco está mal la 2 ustedes lo que están haciendo para poder bajar los precios y lograr tener más competitivos al mercado es tomar los recibos que se generan en la producción productiva y darle otro uso ¿cierto? pero la pregunta es ¿qué pasa con aquellas operaciones del proceso de producción que generan externalidades negativas? ¿cómo es que eso lo compensa? eso es lo que no me quedó claro como por ejemplo ¿tienes algo en mente alguna externalidad negativa específica que estés pensando para responderte en forma más concreta? la huella la huella o el ruido podría ser el grupo constante de camión perfecto pero no estoy pensando más en la huella ¿cómo compenso? mirado al punto de vista la 2 yo subo claro pero la 3 nosotros no creemos mucho en el tema de compensar creemos más bien en el tema de reducir nosotros creemos que el tema de compensar es medio engañoso porque hay muchas empresas que dicen yo compenso ¿y qué significa compensar? es que van y compran papel ¿no es cierto? que certifica que alguien por ahí tiene una plantación que captura una cierta cantidad de toneladas de carbono y que eso es equivalente a lo que ellos emiten cosa que nosotros pensamos no tiene tanto valor nosotros creemos que es mucho más importante reducir nuestra huella de carbono más que seguir emitiendo la y pagar unos pocos dólares para comprar unos certificados que alguien los captura por otro lado y lo que hacemos para reducir es invertir en tecnología y mejorar los procesos para que ocupen menos energía y que por ende generen menos huella de carbono y tanto los productos ¿no es cierto? en su etapa de utilización como por ejemplo desde gente que mencionaba yo como la fabricación misma entonces invertir en nuevas tecnologías invertir en energías renovables son maneras en que estamos reduciendo nuestra huella de carbono en nuestras propias plantas ¿no es cierto? para ser más amigales con el medio ambiente ¿me explico? ¿ok? estamos en la hora ¿no es cierto? yo quiero dame un minuto para cerrar para cerrar y para pasar el aviso porque si no me retan si les gustó todo lo que vieron por supuesto están invitados a postular a Procter ahí está la página web y eso quería simplemente cerrar y decirles muchas gracias porque fueron una audiencia muy buena muchas preguntas muy buenas así que muchas gracias a ustedes gracias Germán por tu tiempo aplausos 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 aplausos